Hey you, can I learn your flavor? It's brand new, now it's in the papers, all I seem to see Must be something underneath, take two, I'm still trying to figure out what makes you But I'm still trying to figure out what makes you feel like I'm also trying to figure out what makes you sound like You're trying to figure out what's going on You're going to look at all sides It looks very levant It looks very levant, look at it Tiene que estar así Así ¿Puede que se está viendo esta aroma fea? Mira Ahí se ve bien Ahí Hay que hacer la parte de fuera y empezar Claro, tú empiezas de primero Y te colocas adelante, María Nosotras aquí atrás O te acompañamos No, no hay que empezar de primero El coro yo lo hago bajo Y ustedes hacen hablar mal El coro es lento Obvio yo sé, María, yo sé, pero el coro Estoy diciendo el coro A la segunda es alto que nos toca a María Por eso como ponte al frente Que tú eres el primero que empieza y nosotros atrás Y después nosotros nos pasamos Yo hago la de ¿Quieres? Pregunta y después Estar yo fuera y mi calma Eso es Eso es No, no hay calma Eres Eres la frase más bella La más escuchada Eres el frío El calor Eres el miedo El valor Eres la sombra Que sale cuando quema el sol Eres 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 Un confidente de todas mis emociones Y eso es Mucho más Eres Mucho más Mucho mucho más Pero estérmete Mucho más Eres Eres Yo soy 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 dzisiaj Eres el dinero Eres el miedo, el valor, eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones, la causa y la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eso es, un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eso es, eso es